¡Suscríbete al canal! Llegan al hospital, entran al cuarto de cuidados intensivos y se ponen a un lado de la cama del abuelo. En eso, el abuelo con voz agonizante dice... Mariano, bésame la mano. Vicente, bésame la frente. ¡Pepito, bésame él! ¡No corras, cobarde! ¡No corras, cobarde! El chiste que acabamos de ver lo envió Lucemi Pichardo. Sigan comentando en la parte inferior y tu chiste puede ser elegido para próximos videos. Un prisionero aparece ahorcado en el centro de su celda sin ningún apoyo bajo sus pies. Todas las puertas y ventanas están cerradas por dentro y no existe otra salida. No hay ningún mueble en la habitación. La pregunta es, ¿cómo pudo hacerlo?